Nueva Sangre Que viva la Santísima Trinidad Hermanos, estamos dichosos de tener a un patrono de aquella Santísima Trinidad Que conforma a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo En esta semana, ojalá hayamos celebrado de la mejor manera como cristianos católicos Todas las dietas cristianas lo mejoran las dietas para usar el de la Ciencia ¿Recordamos? Es la mejor persona ¡Gracias! 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 Y el Espíritu Santo en forma de paloma que se manifestaba. La Trinidad se manifiesta. No solamente con la palabra, sino con una manifestación. A través de la historia, a través de los profetas, a través de los santos, la Trinidad siempre se ha hecho presente. Regalémosle un fuerte aplauso a la Santísima Trinidad. ¡Que viva la Santísima Trinidad! Así como aplaudimos en otros eventos, tenemos que aplaudir a un Dios vivo, a un Dios presente, a un Dios de misericordia La misericordia que el Papa Francisco nos ha invitado a ser misericordiosos Y el Dios que es rico en misericordia, se hace presente en nuestra fiesta ¡Que viva la Santísima Trinidad! ¡Aplausos! Y la tierra de su gloria Os adoro, Dios tres veces santo, Padre que nos habéis creado Hijo que nos habéis redimido con vuestra fe, Salmael Espíritu Santo, que nos santificáis con la gracia que nos concedéis todos los días Haced que guardes y mi alma vuestra semejanza o imagen Así que un día me recordaréis y reine con vos en la eternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros los reinos, hágase Señor su voluntad, gracias a la tierra, gracias a la tierra Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras libertas Como también nosotros perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer en la eternación y libras de los dobles, amén ¡Que viva la Santísima Trinidad! 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 Gracias. Gracias.